Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy voy a compartir con ustedes un hechizo. Para ello vamos a hacer un ritual. El hechizo para mantener seguras, seguros a nuestros y a nuestras amantes, esposos, novios enamorados con nosotros. ¿Qué necesitamos? ¿La foto en o de ella? Una tela roja, una ropa interior, un lapicero que pinta en rojo, una aguja o alfiler de cabeza blanca o roja, papel higiénico. La ropa interior obviamente tiene que ser limpia. Si eres mujer utiliza los encajes que tú uses, las prendas más eróticas que tú tengas. Si eres hombre que tenga un color no oscuro. Vamos a poner la ropa interior aquí. Lo primero que vas a hacer es coger un pedazo del papel higiénico. Ya les he dicho que trabajar con papel higiénico sirve más que el papel. Porque tiene muchos simbolismos, un papel absorbente. Es un papel que rápido absorbe tus energías, el calor de tu cuerpo, el calor de tus manos. Aparte de las otras cosas. ¿Tú sabes cuál es el nombre de él o de ella? Pues pones el nombre de él o de ella. Ana Luisa. Si sé sus apellidos mejor. Fernández. Salas. Abajo del nombre que has pintado sobre el papel higiénico o el lapicero que pinta en rojo pondrás tu nombre. Pedro, Samaniego, Ortiz. Procura tener en este caso, en este ritual, en este hechizo, nombres y apellidos de la persona. De ambos. Esto lo vas a doblar hacia adentro en tres. Uno, dos, tres. A esto le llamo golpes. Aquí vas a darle un beso con los labios humedecidos por tu saliva. Te vas a pasar la lengua por los labios y como si fuera un lápiz labial vas a pintar esto. Se quedó húmedo, ¿verdad? Pues si no lo vean, abran bien los ojos. Vas a coger la foto de él o de ella y la vas a tocar suavemente. La vas a acariciar. En este gesto que estás acariciando la cara, tú vas a decirle. Por el poder de Afrodita, que es la diosa del amor. Por el poder de Afrodita. Tus ojos mirarán mis ojos. Tu boca besará a la mía. Tu boca hablará solo conmigo. Y tu cuerpo entero me seguirá. Yo no escribo oraciones ni nada. Básicamente es lo que te salga del corazón. Por el poder de Afrodita. Que es la diosa del amor. Tus ojos mirarán mis ojos. Tu boca besará a mi boca. Y tu boca solamente hablará conmigo. Tu cuerpo vendrá solamente a mí. Si es tu esposo. Si es tu esposa enamorado o enamorada. Pues vas a conservarlo más de lo que hubieras conservado sin hacer esto. Otra cosa te digo. Si tienes pareja y tienes dudas de que te quiera, pues hija simplemente, hija o hijo simplemente, termina la relación. Una relación tóxica no ayuda en nada. En nada. Nada productivo verá. Hay mucha mujer que está con el hombre para que lo mantenga. Hay mucho hombre que está con la mujer para que lo mantenga. Qué equivocados están. La vida no es el amor, no se compra. La vida no es así. Tú vas a coger la foto y el pedido que has hecho. Y lo vas a pinchar con una aguja o un alfiler que tenga la cabeza blanca o tenga la cabeza roja. No otro color. Solo la punta para no estropear la foto. Y vamos a hacerlo muy bien bonito. Pues la foto es de cuero, creo. Se pincha la foto junto el pedido de amor. Ahora, desgraciada. Ven, la foto y el pedido. Coges la ropa interior, limpia. Y la parte, la pones, la pones, la pones donde van tus genitales. No el trasero. Los genitales. Limpia. Doblas. Una, dos y tres. Y empiezas a darle tu energía. Piensa en este trabajo que estás haciendo para recuperar lo que tú tienes. Piensa. 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 Solo piensa. Toca este trabajo. Toca este trabajo nada más. Sigue pensando. Sigue pensando. Vuelvelo a cargar. Porque lo que está aquí es un trabajo que va a perdurar en la eternidad. Hay mucha gente que me dice. ¿Y qué pasa si mi pareja lo ve? Pues nada. No tengas miedo. Dile. Estás guardando tu, planchando tu ropa interior. Lo que te salga. Nunca digas. Que estás atrayéndolo a ti. Porque si no va a dudar. Va a fantasear. Y se va a equivocar. Vamos a dejarlo así unos cuantos minutitos más. Si no tienes una tela roja. Búscate un papel de color rojo. O en todo caso. Una bolsa de color rojo. Vamos a cargarlo de energía. Parece una tontería, ¿no? Pues no es ninguna tontería. Más hace esto. Que mi voz. Que mi mirada. Más vale hacer esto. Que otro tipo de cosas. Hablemosle con amor. Al trabajo. No nos vamos a pinchar. Porque el alfiler está horizontal. Está tumbado. No está de pie. Así que no tengan problema. Pero para protección igual. Cogemos la tela roja. Metemos el trabajo ahí. Y Sansa acabó. Y Sansa acabó. Este trabajito. Listo está. 20, 21 días comprobarás. Que aquel que vive contigo. Que aquel al que tú deseas. Que aquella a la que tú amas y deseas. Quieres que viva contigo. Estarás siempre ahí. Estarás siempre ahí. Al pie del cañón. Esperándote. Al pie del cañón. Dispuesto a continuar la relación. Para toda la vida. Debajo del colchón. Hacer este trabajo de noche. Debajo del colchón. Guardarlo. Por lo general. En casa. Uno de los dos. Hace la cama. No todos. Muy pocas veces. Hacemos la cama. Pero en el peor de los casos. No todos. Levantan el colchón. Solamente sacan la funda del colchón. Y. Hacen lo que tienen que hacer en la cama. Tenderla. Yo te invito. A que hagas estos trabajos. Que aquí parece voluminoso. Pero yo no voy a cortar la tela. Podría haberlo hecho con un pedacito de tela. Pero no. Aquí se guarda. Algo que yo quiero. Que sirva para mí. Las relaciones. De pareja. Todas. Tienen altibajos. Un día con él o con ella estás arriba. Un día con él y con ella estás abajo. Discusiones. Muchas tendrás. Eso es una relación de pareja. No tires la toalla en la primera reacción que a ti no te guste. Aprende. Luego la relación pasa del amor a la costumbre. Y más cuando se tienen hijos e hijas. Cambia tu vida. Adquieres un nuevo rol. El de padre. El de madre. Para todos ustedes amigos y amigas. Con mucho amor. Hay días que estoy enojado. Hay días que estoy tontorrón. Hay días que estoy cariñoso. Pero ustedes. Ya están aprendiendo a conocerme. Aquí está un trabajo. Para tener a la pareja. A nuestro lado. Con nosotros. Que toda la bendición del mundo. Este por ustedes. Que Dios Todopoderoso los cuide y los proteja. Cargar siete ajitos en el bolsillo. También es bueno. Y así le aliviamos el trabajo a Dios. Porque en el mundo. Hay gente que mira con mucha fuerza. Y odio. Lo que tienes. Y lo que exhibes. Y lo que ven. Bendiciones. Tres cruces para todo el mundo. Hasta luego. Un saludo. Teo.